Economía y finanzas, con Lorenzo Martínez Vargas. Empresarios y productores del país advirtieron que habrá un impacto sobre los precios de los productos de la canasta básica con el gasolinazo. La medida del gobierno federal representa un duro golpe al bolsillo de las familias mexicanas, porque el incremento provocará un aumento en los precios de la canasta básica, dado que afecta a toda la cadena productiva y al mayor impacto será en el precio final, el cual recae sobre el consumidor que verá reducida su capacidad de compra. Y las repercusiones serán en algunos de los bienes y servicios de la canasta básica que pueden ser sensibles a subir de precio por combustibles más caros, que son los colectivos en autotransporte, la carne de res, la tortilla, la leche, los autobuses urbanos también, foráneos y taxis, así como el arroz. Para Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.